El precio de los abonos de la temporada 17-18 a los socios de la temporada 16-17. Como veréis luego cuando enseñemos la lista de precios, absolutamente todos los precios de renovación mantienen el mismo precio que la temporada anterior, con lo cual se ha cumplido el mantener los precios. Hicimos una segunda promesa, una segunda apuesta, una apuesta arriesgada e innovadora, era que si el equipo queda clasificado por debajo del décimo puesto, el club devolverá a los socios el 10% del importe del abono de esta temporada y lo descontará del abono de la campaña 17-18. Y así se va a hacer. Cada socio, todo socio que renueve, renovará por lo que pagó el año pasado menos un 10%. Si luego finalmente ese socio se va a otra ubicación del estadio, pagará o recibirá la diferencia. Pero siempre al renovar, renovará por el precio del año pasado menos el 10%. Solo ha habido una excepción, que ha sido la llamada grada de animación, puesto que no ha existido una renovación. La grada de animación no existía el año pasado. Entonces lo que sí hemos hecho, hemos hecho un precio único de 195 euros, pero ese precio único incluye el descuento. No es que no lleve descuento, sino que lo lleve incluido. El precio más barato de Gold Sur era 225 euros menos el 10%, que eso da 202 euros. La grada de animación está por debajo, 195. La ventaja que tenían los socios anteriores respecto a los nuevos abonados es que los socios anteriores han sido los primeros que han podido escoger ubicación en dicha grada. Por lo cual hemos respetado la antigüedad de los socios y hemos respetado el tema del discurso. El de animación del estadio es el que nos ayuda a conseguir puntos. Es una grada de más de 4.092 personas. Hemos acabado el plazo y está prácticamente cubierta, con lo cual estamos muy contentos de cómo ha ido el transcurso de la inscripción en la grada de animación. Luego un segundo hito también para mí importante, que es la reubicación y reagrupación en Gold Sur. Esto es una demanda histórica de los abonados de Gold Sur. El Gold Sur estaba completamente abonado y entonces todos los abonados de allí no podían reagruparse, ni con amigos ni con familiares, porque no cabían en la grada. Este año, gracias a que la grada es nueva y tiene una mayor capacidad, hemos inaugurado un proceso para poder hacer esta reubicación y reagrupación de los abonados de Gold Sur. Y luego, sobre todo, el gran hito es que para mí estamos ante un nuevo estadio. Creo que la reforma del Benito de Yamarín es la reforma mayor que se ha hecho en este estadio en los últimos 17 años. Esto llevará a que el estadio tenga 60.720 espectadores, convirtiéndonos en el cuarto estadio del estadio. Lo cual es un motivo de orgullo para nosotros y, a su vez, un gran reto, porque tenemos que hacer mucho trabajo desde aquí. Por eso el concepto del trabajo, mucho. Tendremos que trabajar para conseguir llenar ese aforo. Una nueva megastonía, nuevos productos premium. Es decir, el campo se ha remodelado, ya digo, la mayor remodelación en los últimos 17 años. Eso nos ha llevado al concepto, a la bajada, a lo que se llama el portuacho, a la llamada de la acción, a lo que solicitamos al final de la campaña, que es Renueva por el Betis. Va a tener un micro-site, como todos los años, Renueva por el Betis, donde está toda la información de la campaña y un hashtag, Renueva por el Betis, que intentaremos que se haga viral y que ayude a difundir la campaña. Entonces, ese concepto de renovación, cuando nos pusimos a pensar, nos brindaba una oportunidad única. Insisto, después de 17 años, teníamos una oportunidad única de estrenar un campo. Esa oportunidad era para dos grandes colectivos. Para que los abonados puedan reubicarse, al igual que ha ocurrido con los abonados de Golsul, eso también ocurre en otras partes del campo. Tener en cuenta que el campo del Betis tenía 45.000 abonados hace dos temporadas, con un aforo de 52.000, 42 años pasados, porque lo cortamos, con un aforo de 45.000. Es decir, había muy poco aforo libre, con lo cual impedía que las personas se pudieran reagrupar con sus amigos o sus familiares. Entonces, esa era una oportunidad que tenemos este año y que queremos explotar. Y la segunda es para que el club ha decidido que todas las altas sean a precio de renovación. Con esta promoción la podemos hacer este año, puesto que los abonados que renuevan no se ven damnificados, puesto que tienen un 10% de descuento, por lo cual tendrán su abono más barato que los nuevos abonados. Y además han sido los primeros en escoger. Y, a su vez, ayudamos a esos abonados del Betis que no han podido abonarse en otros años por falta de capacidad, a que se abonen y en este caso lo hagan a precio de renovación. Absolutamente todas y cada una de las promociones que realizamos en el Betis, lo primero que pensamos es en el actual abonado. De hecho, se me ha olvidado comentar que nosotros seguimos trabajando, es un trabajo continuo, y hay dos pasos más. Todos los abonados que vayan a sacarse el abono van a tener una sorpresa, que espero que les guste mucho y que ayude a viralizar la campaña, y vamos a presentar un proyecto, un plan de fidelización, que también puedo anticipar que las más de 2.800 béticos que asistieron el año pasado a todos los partidos tendrán un regalo y será el lanzamiento de este plan de fidelización. Cuando digo que todos los béticos que han sido abonados del Betis se tienen en cuenta, es siempre, o han podido escoger, o cuando hacemos campañas, las campañas en el 99%, creo que no hay ninguna en la que si no se premie al abonado, que es el que normalmente puede sacar una entrada para un amigo, puede sacar dos entradas por precio de uno. Es decir, nosotros siempre hacemos durante el año promociones, pero siempre pensando en el abonado. Por lo cual, precisamente por eso, porque tenemos mucho cuidado. Respecto al tema del derrotismo, yo no lo entiendo así. Yo creo que lo que hemos intentado apelar no es al derrotismo, sino al sentimiento de lucha y esfuerzo que caracteriza a este club y caracteriza a los béticos. Y es más, el spot acaba de una forma emotiva y feliz, va a tener una continuidad, que va a ser incluso, va a ahondar más en ese tema de la felicidad, pero precisamente el tema del motivo para vivirla, yo creo que los béticos siempre nos sentimos, y buscamos el motivo que sea para ser felices de ser béticos y ese orgullo que tenemos. Con lo cual, yo realmente creo que es una campaña emotiva, una campaña que va a llegar a los béticos, pero en ningún momento hemos querido expresar el derrotismo con la misma. Como se lo ha notificado todo aquel que le ha demandado, el club hace una gestión integral del estadio. El estadio Benito Villamarín, el estadio se está transformando y el club tiene que hacer una gestión integral del mismo, donde analiza determinadas zonas sobre las que tiene que actuar. Por ejemplo, la zona de Góz Norte, donde se ha abierto un vomitorio, donde antes era una apertura, un muelle que abría y cerraba, y para poder acceder a una ambulancia de forma rápida y cumpliendo normativa, se ha abierto un vomitorio. Eso, lógicamente, nos obligará a reubicar a una serie de abonados. Las dos primeras filas, tanto de fondo como de Góz Norte, se están bloqueando para poder poner una segunda auto televisiva, que es un activo comercial de gran valor. Y, en concreto, en el tema de Góz Sur, igualmente hay tres filas de asientos premium y tres filas que el club ha decidido reservarse, puesto que, si no, el club no tendría nunca flexibilidad para poder gestionar un activo de 60.000 personas que necesita de poder tener ciertas flexibilidades para poder tomar medidas correctoras. Es una decisión del club que era perfectamente meritada. Yo creo que el año pasado la campaña El Solo Hecho también marcaba un poco la filosofía del trabajo y del esfuerzo, que era que se marcase con su administración. Se hizo una apuesta, una apuesta que fue novedosa, desgraciadamente para todos, y para los primeros los que estamos aquí, no conseguir el resultado deportivo, el objetivo deportivo nos hizo daño, nos estamos contentos de no haberlo conseguido. Y, como tal, consideramos que si éramos los primeros responsables de no conseguir el resultado, y entonces nuestros abonados serían los que se tenían que beneficiar de que nosotros no hubiéramos conseguido ese objetivo. Este año el enfoque lo hemos querido poner en que nosotros lo que prometemos es que este año el trabajo, el esfuerzo, va a ser la nota permanente y va a ser el camino que nos va a llevar a conseguir los objetivos y a conseguir, sobre todo, que los objetivos sean felices, que es lo más importante, que disfruten con el equipo, que se sientan orgullosos. Lo de la vida es lo que más se parece al Betis, la verdad es que me ha calado. Es decir, yo me considero que, bueno, que la verdad que los béticos tenemos, somos la vida y el Betis, lo llamamos tan parejo, son dos cosas tan importantes en nuestra vida, que no sabremos vivir sin ser béticos, y sin ser béticos sin vivir, que la verdad que el claim de la campaña me ha encantado. Desde el punto de vista de la acción promocional o de la acción, digamos, táctica para intentar conseguir un mayor número de abonados, con el fin y el último de que el estadio sea una caldera y de que consigamos puntos y de que todos empujemos en pos del objetivo que es conseguir mayores puntos y conseguir mayores puntos deportivos, pues lógicamente el hito clave es altas a precio de renovación.